Y esto es para ti, mi virgencita guadalupana, milagrosa mexicana Mi virgencita morenita tan querida, madre de todos y todos los mexicanos Hoy en tu día queremos agradecerte, por tu bondad y todos y todos tus milagros Tú eres la fe lo que nos mueve la esperanza, la luz divina y también eres bondad Eres la madre que nos brinda amor con suelo, cuando hay males y también necesidad No me alcanzan las palabras pa' decirte, cuanto te amo y te quiero morenita Porque tú abrigas con tu manto virgencita, a mis hermanos a todito el mundo entero Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 un gran amor te cantamos con el alma Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 mi morenita virgencita mexicana Mi morenita, morenita, mi virgen guadalupana Escogiste a un lindito mexicano, de Cuatitlán su nombre era Juan Diego Sería porque era una persona muy humilde, corazón puro y pensamiento muy sincero Le pediste una iglesia en el cerrito, allá en lo alto llamado el Tepeyac Para que todos supieran de ti señora, de tu amor y de tu divina bondad Virgencita, milagrosa, morenita, manto bendito, hermoso y de maravilla Hoy te cantamos con fervor y mucho amor Aquí en tu casa tan bonita que es la villa Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 un gran amor te cantamos con el alma Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 mi morenita virgencita mexicana Mi Morenita, Morenita, Morenita Mi Morenita, mi Virgen Guadalupama Mi Morenita, Morenita, Morenita Un gran amor y te cantamos con el alma Mi Morenita, Morenita, Morenita Mi Morenita, mi Virgen Guadalupama Mi Morenita, Morenita, Morenita Mi morenita, vivencita, mexicana